Hasta la región del Maule llegó el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, para evaluar la evolución de la influenza aviar en la zona. Al respecto, el secretario de Estado informó que la cantidad de brotes que se han registrado hasta la fecha aquí, la convierten en la segunda región del país con más casos luego de la Araucanía. Desde marzo venimos en un proceso no descontrolado, pero ha ido creciendo. Y después de la Araucanía, que tiene 26 casos de traspatio, Maule tiene 21. A pesar del buen trabajo de la Ceremia, el SAC y todos los servicios que desde diciembre con las delegaciones articula salud, militares, policías, también el Cenapred, por cierto, Cenapesca. Chile es víctima de la cuarta oleada de este agente viral zoonótico, el que ha golpeado a Europa y Norteamérica con afectación a aves silvestres y marinas, además de la industria. Hay sospechas de un nuevo brote industrial que se sumaría al que afectó a una granja escolar de Linares. Lamentablemente está en momentos de chequeo, de muestra y contramuestra, un eventual segundo caso de industria deponedora en la comuna, en la zona del Maule. Pero no vamos a firmar hasta que no tengamos las muestras y contramuestras, pero pudiese eventualmente ocurrir. Pero lo que nos importa ahora es llamar a las cuatro provincias a que todos los actores contribuyan, se colaboren en las gallinas, los gallineros, con agua limpia, para evitar este vector, que son aves silvestres, que van a la zona, dejan excretas, se mezclan, luchan por el alimento. Es muy importante para custodiar nuestra pequeña agricultura. Se estableció el pago de un seguro para productores que posean hasta mil aves como medida compensatoria tras los sacrificios de especies contagiadas. El ministro confirmó que el caso que afecta a un humano en el norte del país corresponde a un trabajador de Tocopilla. Hay un solo caso en Chile, en Tocopilla, una persona que habría manipulado aves en la costa, que felizmente va saliendo bien de esta situación. Hubo otro caso de una niña en Ecuador. Son muy pocos los casos mundialmente reconocidos, porque puede haber algunos que no se reconocen. Ahora, confiamos en nuestras instituciones. Allí esta persona fue pensando que tenía COVID, pero todos los hospitales regionales, todas las regiones tienen capacidad de testear y se descubrió la influenza aviar. La influenza aviar no se transmite entre personas. Por otra parte, el patógeno que ha afectado a centenares de aves de traspatio, dado el contacto de aves de corral con especies silvestres, alcanzó un mamífero presente en la costa de Iloca. Tenemos un caso de lobo marino en particular, donde Cerna Pesca, que es quien está a cargo de la vigilancia y del manejo de todos los individuos que tienen que ver con el mar, incluyendo al lobo. Hemos tenido capacitaciones de parte del servicio hacia Cerna Pesca. En su primera etapa hemos prestado todo el apoyo. Las autoridades reforzaron el llamado a mantener las aves bajo techo y a consumir con seguridad huevos y carnes blancas, es decir, de pollo o de pavo. Entre tanto, se espera la confirmación del PCR de un eventual nuevo brote regional de influenza aviar.